la grabación. Vale, ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días a Alba. Hoy vamos a, en esta ocasión vamos a trabajar el tema, el encaje, el encaje de un dibujo y todas las cuestiones que se consideran en el proceso. En otras clases hemos estado hablando de cuáles son las cuestiones que tenemos que considerar cuando queremos representar lo que vemos. Hay veces que representamos a partir de una foto, otras veces tenemos la realidad enfrente, un objeto, un paisaje, lo que sea, y otras veces tenemos una obra a copiar, ya sea en foto o en original. ¿Vale? Obra de un artista. Fotografía de la realidad en foto, vamos, foto de la realidad, foto de un cuadro o la realidad misma. Esas tres opciones son las que vamos, las que se suelen, las que hay, vamos. ¿Qué pasa? Cuando copiamos una obra de un artista, ¿por qué yo diferencio esta cuestión? Porque cuando hacemos una, cuando tenemos la realidad enfrente, es tan completa la realidad, tiene tantas dimensiones que tienes una opción a elegir lo que quieres representar o de qué es lo que quieres hablar. En cuestión de fotos igual, tu discurso, tu historia, tu simbología, lo que tú quieres transmitir, también puede estar inscrito en la imagen. ¿Vale? Pero en cuestión de copia de la realidad vista y transcrito al papel, cuando tenemos la realidad enfrente, está el espacio, la profundidad enfrente nuestra. Y eso puede crear, a veces, confusión, más dificultad. Entonces, siempre es bueno copiarlo de una foto. Cuando nos vamos a una foto, si la foto es de una realidad vista, también es complejo. Por eso es bueno copiar una obra de un artista. ¿Vale? ¿Por qué? Porque copiamos una obra de un artista, el modo, o sea, la cara, la construcción de la cara, todo, pero vemos también cómo traza, cómo dibuja, los toquecitos, cómo traduce lo que él está viendo, lo traduce al papel. Bueno, nosotros vamos a aprender de los artistas cómo traducen la realidad vista, cómo lo llevan al papel. Por eso es bueno copiar obras de arte, de artistas. Siempre cuanto, si es más realismo, pues vamos a requerir más dominio de la observación. Tenemos que observar más. Entonces, bueno, yo en este caso he aprovechado una obra de nuestra compañera, nuestra asistente, que ella ha hecho una interpretación y yo lo... no tengo aquí la obra suya, pero lo que he hecho es coger la obra de una artista ya reconocida como... ¿Quién era? ¿Leonora Carrington? ¿Dorotea? Ah, sí, que es surrealista. Una pintora surrealista y tiene una época con... bueno, que se pinta ya a sí misma, se ilustra como si fuese una diosa, también tiene cuadros más cétricos de sueños y de puertas y así, un poco, bastante surrealista, ¿no? Y en este caso, pues vemos una obra suya que lo que no vamos a hacer es tanto detalle de lo verde, que es la peluca que lleva verde. Vamos a estudiar la cara y la estructura de la tela esa que te pone, ¿vale? Entonces... Ya estamos todos listos, ya está todo aquí... Hola, ¿me escuchas? Tú me escuchas, ¿no? Entrada de audio, pero yo no sé si se está grabando el sonido. No, no se está grabando. Captura de entrada de audio, ¿computer? Captura de audio... Yo no lo voy a poner todo. ¡Oh, oh! Ahora sí, ahora sí está grabando. Vale. Como siempre, bueno, yo como he estado trabajando en otras ocasiones con este programita que tengo de transmisión de vídeo, a veces hago cambios en el audio y no soy consciente cuando paso a otra clase. ¿Qué ha pasado? Pues vamos a poner también esta salida de audio. Yo creo que está grabando. Voy a repetir rápidamente. esta imagen es de un artista surrealista. ¿Cómo se llama? Teodora. Dorotea. Sí. Y del principio del siglo XX. Y lo que vamos a hacer es una representación de la imagen, de su obra, y lo vamos a transcribir para estudiar el encaje y veamos el procedimiento de un estudio de una cara. También el cuerpo lo vamos a poner en el pecho. Había hecho una diferencia entre copiar de la realidad, copiar de una foto de la realidad y copiar de una foto de un cuadro o de un cuadro directamente. Cuando copiamos de la realidad es más difícil porque tenemos una realidad en profundidad. La imagen que vemos, por ejemplo, un paisaje o un retrato, tenemos el objeto, la persona o el paisaje, lo tenemos enfrente y es muy complejo tanta profundidad como abstraerla y llevarla al cuadro. Cuando copiamos una foto de esa realidad también es compleja porque esa realidad la tenemos que traducir al lenguaje pictórico. Entonces lo ideal para la gente que está aprendiendo es bueno que copien obras de arte de artistas que ya han hecho ese proceso de traducción de realidad vista a lenguaje plástico del dibujo. Por eso es interesante copiar a obras de artistas. Si copiamos con las mismas técnicas que han utilizado esos artistas, el dibujo en este caso, yo voy a traducir este cuadro al óleo, lo voy a traducir a lápiz. Bueno, pues ya hay un cambio ahí. Cuanto menos diferencia hay con la técnica del artista, pues menos cambios en la traducción vamos a tener. También le digo en la cuestión de la dimensión. No es lo mismo una fotito pequeñita, pequeñita de un cuadro y después traducirla a un cuadro, a una foto grande, que si tenemos la proporción exacta de ese cuadro, de mi dibujo, si mi dibujo, mi folio es un folio A4, es A4, y la foto también mide el mismo tamaño, eso también va a ser menos trabajo de traducción, porque aquí la dificultad es traducir. Traducir una información, para copiarla a mi papel, pues cuántos elementos de traducción, de transliteración tenemos que tener. Pues mira, para transliterar de un cuadro a un dibujo, de un cuadro al óleo a un dibujo, eso es transliterar. O sea, ahí tenemos que traducir. Ahí ya hay una virtualización, tenemos que utilizar nuestra inteligencia. Entonces, cuanto menos trabajo haya, mejor. En este caso, yo voy a transcribir un cuadro al óleo a un dibujo. Lo importante en este caso es que esa dificultad vosotros no la vais a tener, pero yo en mi caso sí voy a tener esa dificultad porque es óleo a dibujo. Pero lo importante es que se vea el proceso, que es lo que yo quiero, que veáis el proceso de dibujo. ¿Vale? Entonces yo creo que está esto grabando y si no, pues no pasa nada porque hay miles de clases que dan en el futuro y tampoco vamos agobiando, vamos al lío. Entonces yo, por ejemplo, en este caso tengo enfrente mí a la proporción que yo quiero en mi monitor. En una foto, pues la foto que sea lo más, la escala sea la misma. ¿Vale? Entonces lo primero que hay que hacer es de grande a menor, de grande a menor, de macro a micro. ¿Qué pasa? Pues que tengo esto, ¿no? Tengo la peluca esa de plantas, la cara, en el centro, y hombro no tiene, el cuello no tiene mucho, o se confunde el cuello con la espalda. Entonces busco de la generalidad, las formas más grandes. Y este elemento aquí que hay aquí. ¿Tú lo estás viendo? ¿Lo ves bien? Voy a ir, voy a ir. Le he puesto un poquito más grande, hay como unas rayitas, ¿no? Hay unas rayitas de la imagen que yo no sé por qué se traduce. Eso es de la cámara, lo traduce mal. Espero que se vea. Voy a darle más fuerte al dibujo. Es que si, yo apago aquí, no desaparece esa rayita. ¿Lo ves que esta rayita? ¿Tú lo ves esta rayita? Pues no sé cómo quitarla. Mira que utilizo cámaras y todo para que eso lea bien. Porque mira, yo hago así ahora. Y ahora no. Es la lámpara esta. Pero es que yo estoy aquí a oscura ahora. Tú lo puedes ver bien, más o menos, pero es que yo estoy a oscura. Entonces, si yo hago así ahora. Y hago que entre luz en la habitación también se ve raro. Se ve raro. Entonces, voy a tener que utilizar otro tipo de lámpara. Ahora no se ve, ¿no? Bueno. Vale. Yo igual. Yo no las veo. Bueno, pues entonces, ahora de la generalidad paso a un... elijo una parte del cuadro que me interese empezar. Yo pongo en un puzzle, en un puzzle pongo la primera pieza, ¿no? La primera pieza. Pues de la primera pieza voy hacia los lados de la pieza esa, ¿vale? Y voy añadiendo elementos que vayan ocupando todo el dibujo. Entonces, una de las cosas que yo hago antes de poner la primera pieza es de lo grande voy a lo menor. Entonces, voy ahora a elementos un poquito más pequeños del exceso grande. De hecho, la cara, pues ahora voy a hacer los elementos de la cara, el esqueleto. Hago una línea imaginaria en el centro. Aquí va a ir el centro, ¿no? Digo, bueno, pues aquí va a ir las cejas. Como las cejas hasta debajo de la nariz y debajo de la nariz hasta la barbilla, más o menos, suele, suele, en general, ser lo más proporcionado posible, más equilibrado, pues si hago una, dos y tres. Pero como está en perspectiva, por cabeza es un huevo, pues entonces lo hago, la línea imaginaria la hago un poquito curvada, ¿vale? Entonces, ya tengo esta estructura que me van a ayudar a empezar desde un centro. Digo, bueno, pues voy a hacer este triangulito, esta pieza, y voy insinuando por dónde va la nariz, que es la de dentro del centro hacia afuera. Si tenéis un un lápiz, este es 3B. Si tenéis un lápiz que degrade suave, que no haga línea fuerte, mejor. Si yo considero los espacios negativos después, vamos a hablar un poquito más de los espacios negativos porque es fundamental. Los espacios negativos pueden ser grandes superficies, huecos, fondo y figura. Espacio negativo es, por ejemplo, el fondo y la figura es positivo, ¿no? Pero dentro de la cara hay también superficies. Por ejemplo, la luz es la parte positiva y la sombra es la parte negativa. Entonces, por ejemplo, aquí el ojo es muy importante. El triángulo del ojo baja para abajo. Este es un triangulito. Tengo que comparar este con este. Pues son cuestiones muy sutiles que requieren, pues, mucha comparación entre todos los elementos que hay alrededor. Cuando tú tienes habilidad, pues mira, tú lo haces al ojo del tirón, pero si no tienes mucha conciencia, pues vas a tener que tenerlo presente. Que eso hay que considerarlo, si no se te ve feo. Fíjate cómo estoy dedicándome a una parte del cuadro. Solo a una parte. Y voy perfeccionando un ojo. Cuando se hace un retrato, casi siempre se parte del iris. De un centro circular, vas comparando todas las piezas que hay alrededor. Las alturas, por ejemplo, a esta altura, esta rayita, hace que yo tenga que subir la ceja más arriba. Y ahora, si yo sigo, fíjate que traducir un óleo a lápiz, pues requiere una cierta creatividad. ¿Por qué? Porque el efecto no es igual. La textura, los colores... Entonces yo tengo que saber que existe una escalera de tonos. Además del encaje, hay una escalera de tonos. Varios tonos de grises y de luces, que son lo que me está ayudando a componer la estructura de la cara. Confío en ello. Confío en esos tonos. Por ejemplo, ahora, yo marco un puntito del lagrimal hacia abajo y cae en el moflete. Y veo que el... Bueno, ya puede ser que la anamorfosis... Esto no lo estoy viendo yo de perpendicular, pues se me va a ver un poquito deformado. Bueno, pues sigo así, voy a este punto que tiene que coincidir con este y ahora, este respecto al lagrimal, al este, pues más o menos aquí. El ojo va aquí. Y bueno, ¿qué forma tiene el moflete este? Pues tiene esta forma. Ahora, ¿qué pone aquí? Pues así, luz. Lo estoy haciendo muy rápido, ¿eh? Te lo podía explicar mucho más esquemático, pero... Para que tú veas cómo se puede llegar a pintar rápido. Esto es un espacio negativo, una forma oscura. Todo esto es una forma. Eso hay que aprenderlo totalmente. Ayudar al ojo, ayudarte de las formas orgánicas. Copiar formas orgánicas. Porque yo me ayudo de la forma geométrica, porque un triángulo es un triángulo en perspectiva, pues tiene su dimensión, su... Ahora, aquí, hasta aquí. De aquí a aquí. A ver... A ver... Uno... Uno... Y dos... De aquí a aquí... Es igual que aquí, es igual que aquí, hasta aquí, pues más o menos. A mí quiero que se me ha deformado un poquito. Pero bueno, lo importante es que vea el proceso. Y si me equivoco... No me... Es que requiere mucho... Mucha observación. No... A veces no... Me equivoco yo mismo. Pero el dibujo se ve convincente. Esto está un poquito más elevado. Este lagrimal está más elevado. Yo lo he puesto ya más bajo. Eso va a crear problemas. O bajo este, o subo este. Eso es muy importante. Cuando está ahí un error, dice... O muevo este, o de al lado. ¿No? Tú llegas a una mesa y dices, ya te palla, ¿no? Ya te palla, pero déjame también tu espacio, ¿no? Bueno, pues eso. Esto lo eleva un poquito y este... Lo pongo aquí. Considero el espacio negativo, el triángulo que hay aquí, la inclinación que tienen las líneas oblicuas, la curvatura, y hasta dónde llega la bola esta blanca, el iris, pues hasta dónde. Se puede borrar un poquito para que no sea un círculo igual. Lo más difícil es hacer el retrato. Y dices, tú, bueno, pues, copia de una figura. Otro día trabajaremos una figura. Es más presta a que tú puedas equivocarte y no quede mal. Pero un retrato tiene que... El parecido te obliga mucho a estar observando. Cuando uno va avanzando, tiene que ayudarse también de los tonos, de la oscuridad, del lápiz. La próxima vez haremos un retrato a lápiz. De lápiz a lápiz. De copia a lápiz a lápiz. Pero como tú has hecho este, pues yo quiero que tú veas un poquito como yo lo traduciría al lenguaje óleo a lápiz. Y tú lo has hecho óleo a pastel. Entonces, claro. Eso hay... El resultado final es diferente. Traducir un óleo a un pastel, pues, tiene su... Sus diferencias, su... A mí no me está muy gustando mucho cómo está quedando, pero... A lo mejor después descubro dónde están los errores que ya estoy viendo, pero... ¿Dónde está la goma? Aquí. Una cosa son los esquemas y otra cosa es que me afecten el proceso. El esquema es ese, ¿no? Era una parte aquí, un medio corazón, pero ya tengo que ir subiendo. Acá altura está la oreja. Si yo hago una línea sería aquí. Respecto a esta línea, pues, sería aquí. Hoy en día este lenguaje, ósea, esta forma de análisis se está perdiendo porque está porque está los proyectores, está el calco, entonces, claro, la gente está... Hasta los que pintan hiperrealistas, fotográficamente, lo hacen en obra muy grande, pero... no copian del tirón. entonces eso se ve que ahí hay un... muy fotográfico, pero no es... A lo mejor no sabe dibujar directamente o hay muchos errores. Fíjate que esto... Ahora, ¿cómo traduzco yo tanta hojita? Pues, es una locura, ¿no? Porque ella lo hace y lo va dibujando y va construyendo poquito a poco, pero... Que tú lo llevas a copia, pues... Es como que... O lo haces tú también a tu estilo, a tus ganas, o a ver qué pasa. Yo voy a dejar la cara solo porque, no sé, puedo construir un poquito el esquema como hacen muchos artistas. Cogen la idea, cogen la idea e intentan respetar un poquito lo que ve, pero con una interpretación, un... 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 un margen de libertad donde yo, por ejemplo, puedo insinuar el efecto que puede producir esas plantitas en el conjunto. pero ya particularmente lo hago a mi forma. Por ejemplo, mira, aquí yo veo tres. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres y arribita a otro cuatro. Pues eso sí es lo que considero. Pero después yo no me pongo a ver el espacio negativo entre hueco de hojita y otra hojita porque es que es demasiado copia exacta. Entonces yo me voy al efecto general, a los elementos más importantes que construyen, que le dan... a qué altura está el hombro y la boca. Pues de aquí a aquí por más o menos aquí. Bueno, y ahora hago así y digo... ¿Vale? Estoy haciendo como el contorno de toda la masa. De vez en cuando me voy a algún interior, alguna hoja que salgue de la masa, pero me guío solo por por espacios negativos de elementos que salen de la masa. Lo más parecido, lo más... Respetando eso, la proporción, por ejemplo, que tenga la misma escala, que no sean hojas más grandes, menos grande. Eso sí, eso hay que respetarlo. Pero... En general, ya, pues cada uno va eligiendo la hojita como... No queda mal, ¿no? Queda muy expresivo. Ahora, yo diferencio luz y sombra. ¿Vale? Hago el mismo proceso, pero considerando el espacio negativo, o sea, la zona oscura, la forma de la zona oscura. Todo esto iría en sombra. Vale. Debajo de la oreja hay unas remitas que entran, que salen. Esto va aquí para abajo, esto va para abajo, esto va hasta abajo. Bueno, voy a seguir con la pieza que va encima, diferencio sombra de luz. Esto es lo más... lo que más se provoca en Bellas Artes. este análisis se cogen esculturas clásicas y te obligan a copiarlas tal como la ves. Entonces, requiere una observación muy profunda y mucho borrado y mucho retoque y mucho boceto. Pero después ya cuando uno aprende hace un poco su estilo porque esto es como matemática, ¿no? Es una comparación de las formas, una más grande, una más pequeña, a qué posición está una cosa de otra. Entonces, como esto es un elemento más oscuro que la piel, pues hay que primero ponerle un tono general y ya lo comparas con la piel. Entona los ojos y dirás ¿qué de oscuro es el rojo? Pues el rojo respecto a la piel es muy oscuro. Es como casi un marrón oscuro. Entonando los ojos ves la intensidad de oscuridad que tiene para que la claridad esta resalte tiene que tener al lado ¿te acuerdas lo del mulato y el nigeriano? Pues tengo que poner mucho oscuro en las zonas cruciales para que la claridad resalte. Bueno. vale. ahora nos vamos a las sombras de la figura cuando el lápiz se ha puesto demasiado plano por un lado es ideal para eso para hacer sombreado. no le sacas punta sino lo dejas que te haga sombreado suave no hay nada apenas de trama de rayitas y te ayuda por hacer sombra un convincente eso sí puedes apretar más donde tú veas que hay que apretar más de vez en cuando puedes ir a la punta te vas a la punta intensifica con la punta mira aquí hay más tela esto es claro esto es claro todo pero hay que insinuarlo aquí con una terminación esto y ahora aquí dice esto a qué altura está de la oreja baja y bueno pues de aquí aquí empieza más o menos el trapillo y a qué altura está respecto a este pues hace de línea y si tú está aquí pues está aquí más o menos o sea te guías de un punto arriba y un punto aquí para pongas esta pieza como el juego de los barquitos ese juego de un elemento muy lejano del cuadro y analizar otro extremo es una guía muy buena para que haya una escala una de todo en la proporción que vemos en la foto si se sale del cuadro no pasa nada pues cogemos hasta donde llegue si hay veces que tiene que entrar una figura y tiene una pierna y la pierna sale pues haberlo encajado y haber dejado un margen por eso cuando para una figura de pie por ejemplo siempre hay que dejar un margen arriba y un margen abajo para que encaje bueno pues entonces seguimos así yo veo que ese oscuro resalta frente al a la piel de una forma muy con su propia oscuridad pues entonces se pone aquí toda una masa que sería la masa roja ahora que hay aquí ¿qué pasa aquí? si yo he hecho este elemento ¿dónde está este elemento? pues me he equivocado porque esto es la claridad de la piel y este ese sonido de whatsapp ¿es tuyo o mío? ah, es mío bueno acá a altura está el hombro lo voy a silenciar sí no por la barbilla no más aquí ¿dónde lo calculo? pues llega hasta aquí pero no aquí un poquito más arriba aquí y a qué altura del exterior pues ahí como la nariz aquí o más o menos sería aquí tampoco hay que obviarse ahora ve a la superficie la superficie la grabó obviamente dice esto es un triángulo curvado tal que llega hasta aquí al final claro aquí ya no se ve la foto me lo imagino sería más o menos así y esto lo alargo esto intensifico de oscuro y ahora voy a los detalles ahora he hecho todo ¿no? no sé si lo veis bien yo creo que lo veis bien ¿no? algunos no lo verán vamos a ponerlo otra vez para atrás ahora para que lo vea todo el mundo en su justa medida a mí no se me ve nada pero no importa lo importante es que se vea el dibujo y se me vea a mí un poquito que estoy yo ahí hablando no hay nada aunque haya alguien pero si se me ve mejor se me ve mejor a mí no vemos el dibujo lo importante es que se vea el dibujo bueno pues entonces ya esto tiene una punta que puedo seguir degradando o le saco punta yo por ejemplo para ya detalles me gusta tenerlo más puntiagudo hay veces que utilizo dos lápices para tener uno para pero bueno ahora no tengo ganas de ponerlo tengo ahí miles puedo seguir con esto tampoco es que sea porque mira puedo hacer una línea pura esto termina como en puntiagudo un poco cuando se enseña a dibujar y hay trabajo de sombras es un trabajo tan delicado que requiere tiempo entonces lo importante es que lo vea como yo lo hago pero a veces es un trabajo lento con muchas capitas y requiere mucho tiempo de observación por tu parte hay veces que se dibuja y se pone a cámara rápida y se va viendo que la construcción entonces tú puedes poner estos elementos y después vas a más detalles a más definición y que sean los milímetros pues los más exactos posible está lloviendo allí aquí aquí ha llovido en sevilla pero no tanto debería llover más bueno que llueva mucho y que haya buenos cultivos bueno pues podemos ya más o menos así va lloviendo hasta que no se puede llegar después ya hay que borrar todo lo que sea que no es cuando se hace cuando se hace un labio no se ponen las líneas estas pues tú ves la foto y tú ves una línea no tú ves un cambio de color carne al labio rosita pero no hay una línea entonces la gente suele entender que hay dos tonos diferentes y le pone una línea que se para eso no lo llama contorno el contorno de la boca de los labios pero aquí yo tengo que ser respetuoso con lo que estoy viendo estoy viendo con una persona que tiene dos tonos pero cuando dibujamos un contorno por ejemplo yo esta línea aquí se llama contorno lo que contornea pero es que esto no está ahí ahí hay un fondo y la figura a veces me interesa para construir pongo el contorno y otras veces cuando yo estoy ya en una cuestión de parecido no me interesa poner el contorno ¿vale? por eso es bueno el tema del contorno saber cuándo lo puedo utilizar como elemento constructivo y otras veces lo que me va a hacer es me va a estropear todo el parecido no me conviene abusar del contorno ¿vale? entonces bueno pues ahí está yo voy también dándole por ejemplo en torno a los ojos veo parecido pero no lo veo tanto no me da igual porque tampoco es que sea cuando está uno tranquilo y lo hace y eso pero cuando está uno en clase todo como que hay un nervio ahí unos nervios una inseguridad que hace que no no respete yo tanto lo que veo bueno ahí tiene un cierto parecido sobre todo por los ojos ahora tú puedes coger y difumina con el dedito ahora quita esta bola que no existe las bolas sirven para construir un esqueleto pero después se borra la misma mano sucia me puede crear la sombra esta suave yo no ni le pongo con lápiz simplemente la mano sucia construye la parte de sombra en la zona de luz pero si en la zona de oscuridad si te va a pedir un poquito más yo creo que esto esto no está esto tiene que ser más alargado y esto sí aquí tiene como un golpe de oscuridad más grande lo que veo es que el labio superior es muy ancho pero el de abajo no lo he hecho ancho ¿lo ves? es más es más más grande abajo pues coge una goma y le borro un poquito de oscuridad para acortar el de arriba agrandar el de abajo como lo que dije antes de la silla échate para allá no, bueno échate para allá pero déjame también un poquito más para acá y entonces se acopla los dos ese de para allá bueno, pues vamos a intentar ponerle la línea a esta oscura un poquito más abajo y intensificamos aquí ¿cómo traduces tú esto? pues mira como lo estoy haciendo yo traduciendo un poco en cuestión de tono pero no es lo mismo copiarlo de dibujo a dibujo que de óleo a óleo de óleo a óleo el tono que tú veas es el tono que tú ves y de óleo a de óleo a pastel o de óleo a lápiz pues tiene también pues tiene una traducción una transliteración es como si fuese otro idioma y otro lenguaje o sea el lenguaje del dibujo a lápiz no es lo mismo que el lenguaje tiene muchas cuestiones que es muy parecida en cuestión a encaje pero por ejemplo esto de encaje la línea va para arriba o para abajo no, va para abajo porque tengo que ponerle yo para línear porque está de moda ahora que esté a la pestaña para arriba y mi inconsciente dibuja yo no quiero que mi inconsciente dibuje yo quiero dibujar tal como lo veo pues tendré que ver bien comparar bien vale y ahora aquí ¿cómo se le da claridad a una cara? poniendo sombra al lado ¿cómo se le da claridad a un mulato? pues poniendo un chico de Nigeria al lado ¿cómo le doy luz claridad a una zona que está en sombra? pues poniendo el oscuro correspondiente al lado son muletillas son ayudas que se utilizan mucho en la pintura para construir una cara y darle luz en zona de sombra sería como una especie de penumbra claro esto tiene tantos detallitos que se utilizan con la mano esto es mucho ¿no? bueno vale pues entonces lo dejamos un poquito insinuado para que la luz de la cara resalte aunque veamos que aquí hay luces más claras de verde pero en esta construcción no la vamos a considerar simplemente la vamos a poner como una masa como una masa de un tono medio un tono general medio quitamos la trama y si acaso vamos a la zona oscura para que se vea un poquito con más eso sí lo oscuro potente si lo ponemos te va a ayudar a todo esto yo soy muy atrevido veo una obra que me gusta y me meto pero esto tiene mucho trabajo para el tiempo que tenemos porque quiero hacer otro ejercicio que te sirva a ti que sirvan a todo entonces lo vamos a dejar aquí ¿veis que tiene un cierto parecido? tiene si tú sigues vas consiguiendo cada vez corregir más cada vez más el parecido ¿no? así que estamos hablando de una figura con una cantidad de detalle que esto es abismal de abruma pero bueno siempre es bueno que veáis cómo construyes cómo traduzco yo un óleo de estas dificultades en un boceto sencillo por ejemplo aquí como he comentado antes esto hay unos espacios negativos estas formas las he respetado aunque esto esté de detalle con menos detalle todo esto lo he respetado en su proporcionalidad este huevo que sube para arriba si acaso lo vamos a poner un poquito más oscuro claro que si yo pongo este más oscuro se confunde con este pues a este lo intensifico porque esta oscuridad que hay aquí ayuda a que toda la imagen se aclare el lápiz no es propiamente la mejor técnica para sombrear tanta superficie oscura pero bueno se puede conseguir después se le da un repaso se aprieta bien y ya se me ha ido la puntita la puntita ya está terminando bueno yo creo que ya por hoy para que tú veas como como he podido yo hacer una cosita así parecida tiene tiene cosas que yo corregiría de de detalles de para que sean más realistas pero bueno esto sí esto también un poquito de sombra aquí por ejemplo de esta altura hasta aquí no llega tiene que ser más baja pues le pongo otros elementos abajo esto no es tan ancho esto es un poquito más estrecho pues corrijo aquí la cara aquí igual tiene aquí un moflete que sale pero después entra más de lo que existe pues entonces le comemos un poquito más de piel con mucho cuidado para que se vea el contorno suave degradado pero aquí tiene una luz que eso se destaca poniéndole oscuridad aquí abajo esta línea que he puesto aquí hay que difuminarla un poquito para que sea un punto inflexión pero que no sea tan cortante y ahora le puedo pasar de esto un poquito y aquí igual un poquito de tengo que intensificar aquí me lo llevo para acá y ya estoy viendo que esto bueno se podía se podía mejorar ahora yo cojo y lo comparo comparo esta figura en una foto no veo yo la foto y comparo aquí sino yo cojo la foto y mi dibujo o sea yo pongo la foto y mi dibujo al lado y comparo vale yo estoy comparando veo muevo la cabeza y miro y ya hay una desvirtualización un problema de memoria que entonces lo igual es que hagas clic que tú compares como el juego de las diferencias compara encuentra diferencias dos imágenes iguales con ciertas diferencias las tienes que tener al lado para que tú puedas comparar por eso aquí en el programita que yo tengo cuando veis pues veis esas dos imágenes e incluso al revés también la puedes hacer mejor vale bueno pues vamos a seguir yo quería yo quería imagen escritorio imagen captura de mi cara captura donde está la entrada donde está audio donde está captura de vídeo esto captura pantalla por favor la tecnología vamos lo mismo que esté tú en tu casa con tu profe al lado los compañeros todo el mundo hace lo mismo cuando tú estás en una bella arte todo el mundo hace lo mismo el mismo ejercicio bueno aprende un montón porque tú ves donde está fallando uno otro otro muchas veces hace lo mismo vale bueno vale para la grabación y ahora seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver